Hoy estamos haciendo un recorrido en el Instituto Nacional de Medicina Física que gracias a la administración y también a la comprensión de los pacientes vamos a poder salvar más vidas. En ese sentido, el poder disponer de cerca de 46 camas y 10 camas de intensivo en una primera etapa nos va a permitir poder observar pacientes COVID positivos con sintomatología respiratoria. Así que a partir del jueves, primero Dios, tendremos funcionando esta nueva estructura que definitivamente será de uso temporal. El agradecimiento en general a todo el equipo de salud que viene haciendo un gran trabajo, un compromiso para poder llegar a más y más personas que pudieran de alguna manera estar en contagio o haber tenido algún contacto con COVID positivo. Pero lo importante en este momento no solamente es mejorar las infraestructuras, ampliar la capacidad resolutiva, sino el mensaje, quédate en casa y evitamos mayores complicaciones.